En ocasión a los cumpleaños de Ocaña, se quiso realizar una feria llamada Expo Caña, que se llevó a cabo en el Colegio Caro, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que han realizado los microempresarios, donde tuvieron la oportunidad de exponer sus productos. La comunidad requiere, los microempresarios y artesanos de nuestra región, especialmente en el municipio de Ocaña, requieren vitrines, espacios, donde puedan exponer sus productos. Y esto es un muy buen escenario para que pongan sus productos y se den a conocer y sacan sus microempresas y artesanías adelante. Esta es una manera de incentivar a la comunidad, especialmente a aquellas personas que están iniciando en el mundo empresarial, a que continúen creando empresa. Es un impulso que le estamos dando, un impulso a nuestros microempresarios para fomentar lo que tiene que ser con el tema de comercio. En esta orden de ideas estamos fomentando igualmente a la cultura. Queremos dar espacio, por lo menos estamos en estos momentos tocando una agrupación que es primera vez que toca en público. Mira, lo bello es Ocaña está nutrida por artistas, por el talento de nuestra región, por el ADN que tenemos nosotros. Entonces hay que darle espacio a todos los músicos nuevos para que exploren y se expresen, porque hay muchas formas de expresarse. Y lo que yo queremos venderle a la comunidad es especial cultura, amor por lo nuestro, por nuestra región. O es Ocaña, es lo que quieran, a todos los ocañeros de la región de Ocaña, es arte, cultura. La aceptación de los microempresarios fue satisfactoria dado la acogida y la entrega que han tenido ante estas ayudas que han recibido. Una de estas personas se dedica a hacer anafres más conocidos como asadores. Yo estoy ahorita haciendo anafres gracias a que yo trabajaba con gasolina. O sea, hubo una ayuda para nosotros y si allá teníamos órdenes de captura y todas esas ayudas, ya no queríamos seguir sufriendo con eso. Entonces empezamos a hacer los anafres estos. Asimismo, hubo representación musical donde los asistentes pudieron apreciar diferentes actividades y por ende poder apreciar el trabajo y talento de los microempresarios, quienes hacen con amor y agrado su trabajo. Gracias.